falo en este pene. ¿Por qué? Porque en época inca o en época, como a decir ya los mestizos, cuando los españoles abusan de los sabias, así los mestizos, ¿verdad? De los mestizos crean una creencia que es el falo, es el torneo de la virilidad. Las mujeres que no podían embarazar su pareja o su pareja no podía embarazar a su mujer, no que iban al lugar de puno, en el lugar de puno crearon el torneo de la virilidad, un templo, la fertilidad de la virilidad, ¿ok? Las mujeres lo que hacían ahí, se sentaban encima del pene, ahí, pedían deseo, hacían oraciones ahí, claro, no más chiquitos allá, pues, estos son especies ya incas, ahí ya habían los tallaos, unos de antito, los de antito, los de antito. Este ya, donde vi la tierra de allá de puno acá, pero a veces me hicieron un teotillán y ya lo tallaban, ya lo necesitan, una réplica, ¿ya? Pero en puno dicen que sí funciona el deseo que ya. Ese ahora hay bán, pues, usted también. Yo tengo una mía. Jeje.